Hola, les voy a contar cómo se hace. Aprovecha algún día para salir de tu casa a tomar un poco de aire. Pasea durante unos 10 minutos. Haz alguna compra en algún lugar donde te conozcan. El pan o el diario, por ejemplo. Y luego dirígete a una esquina con mucho tráfico. Ahí vas a observar cómo pasan los autos con luz amarilla. Fíjate que estos siempre aumentan su velocidad para no parar en rojo. De hecho, se dice que mientras mayor es la velocidad, menor es la reacción. Andá distraída cerca del semáforo. Espera. Cuando esté a punto de pasar a color amarillo, elige un auto que aumente notoriamente su velocidad. Ah, asegúrate de chocar de frente. Estómago. Para choque. Y cruza. Y cruza. Gracias por ver el video.